¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos al episodio 3 de la campaña de Battleville. Vamos a continuar con la campaña de Battleville 4. A ver que nos depara en el capítulo pasado, sacámonos a unos VIPs de Shanghái. Pero pues ni tan VIPs, pues era un pinche negro que lo mataron y su vieja, no sé qué pasó ahí. Así que vamos a ver ahora qué show. A ver, déjame el ojo aquí, ok, listo. Querían que le pusiera el audio en español, pero viene en español castellano. Y les soy muy sincero, no me gustan los juegos. No sé, se oye mal la traducción. Bueno, no sé, a mí no me gusta, es particular. O sea, me gusta el acento castellano, me gusta con uno de los españoles, sí. Pero en los juegos no me gusta, prefiero el inglés, para no perderme de la historia. Entonces, por eso no me pongo en español, raza, pero espero que lo sigan disfrutando así, para si empecé la campaña. Y a darle a chingarle, no se les olvide dejar su like. Por cierto, algo que quería platicarles aquí a ustedes es que me gusta el sistema que tiene Battleville 4 en computadora para continuar la campaña. De que todo tu registro está en línea, ¿no? Y así la puedes continuar. Aunque dicen que hay por ahí un error, si no lo actualizas, en donde te buguea la campaña y te vuelve a empezar la misma misión y se te caga toda. Pero bueno, esperemos que no nos pase nada malo. Mames, mames, pinches cuartitos, qué pedo. Yo no podría dormir en esa mamada, imagínense, estar todo claustrofóbico ahí metido. What the fuck? Huevo, hay que... Presiento que van a atacar a esta madre, me va a tocar acá una pinche defensa bien maldita. Ok, que encuentre al irlandés. ¿Tú no eres el Irish, no? Vamos a abrir esta madre. Ay, güey, con los graficonas. ¡Quítate, negro! ¡Fuck you! A ver, supongo que... Supongo que es para acá, ¿no? ¿Dónde está el pinche irlandés este? No se puede... A ver, por acá. ¿Qué onda, negros? Vengo de chismoso, guay, te llamar a la papaya. ¿Ustedes siguen discutiendo lo suyo? No me vieron, no me vieron. Ok, para acá no hay nada. ¡Mames! Yo creo que si me subió... Si me ponen una madre de estas, me meten a una pinche perdida, pero chingona. Quédate, negrón. ¿Qué traes, negro? Estoy viendo qué pedo en este Irish. Ok, creo que por acá. Son los de mi patrulla. ¿Qué onda, negro? ¿Cómo estás? Da un beso y cállate. Huevo. A ver, quítese. ¡Fuck you! Quiero entrar. Cállese usted. ¡Várese para atrás! ¡Ah, esa es la VIP! Huevo. Quítese, chingar su madre. ¡Pasar, güey! ¡Quítate! A ver si se va a un súper a comprar una nalga, señora. ¡Mierda! Por aquí no me puedo ir, ¿no? Por aquí tampoco. Madre santa, está en mal. Ok. Dice que está en la... En la parte baja donde están los vehículos, dijo en la lower deck, en la... ¿Cómo se llama esa madre? Pues en la lower deck. ¿Cómo se dicen los barcos? La cubierta de abajo. Ahí está. Gracias por abrirme, negro. Gracias. ¡Vámonos! Cubierta. Yo en la neta de barcos no sé más que pura ver... ¡Pura ver! Ay, güey... ¿Qué pedo? ¿Ya vieron esa madre? Ay, cabrón. Yo quiero manejar una madre de esas. Ábrele, negro. Creo que ese güey va a abrir la puerta. Mames, ya vieron el pinche... Ay, no mames. ¿No puedo saltar? Órale, qué chingón, eh. Este pedo está como que acá bien pinche transformers. A ver si se despliega. Ah, se va a desplegar arriba. Yo quería ver. Fuck you. Ok, y aquí este negra. Ok. Vámonos, pues. Ok, básicamente estos güeyes estén preocupados por las decisiones de Irish. Él es el líder, así que... ¡Hay que obedecerle al pinche negro! Ahí está el fucking... Yo. ¿Y aquí qué pedo con estos güeyes? Puros pedazos, negro. Y esa niña, ¿qué pedo? O sea, de lo que los güeyes están hablando, para que entiendan... Cuando fue el ataque de YMP a Shanghái, estos güeyes sacaron a todos los sobrevivientes. De ahí los llevaron a este... Creo que son portaaviones. Entonces están cuestionando la orden de este güey, de por qué los llevó a todos. Es el pedo. Entonces dicen que está cabrón pues acomodar a 400 güeyes que sobrevivieron ahí para que sobrevivan, ¿no? Así es como va la historia, ¿verdad? Por si no la entendían. Lo que no sé es porque fue atacado o sea, sé que Shanghái fue atacado por la... Como que por la fuerza revolucionaria china. Ok, ya está. Ok, ya ahora... ¡Ah, la madre! Ok, ¿qué pedo con el portaaviones? ¡Jolín, el macho! ¡Qué loco se ve ese pedo! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡No, no! Se quedaron aviones vivos. Digo intactos vivos. Aviones intactos, negros. Vamos por ellos. Quítate, negro. ¡Portaaviones! ¡Qué pedo! destruido si eres targacho no quedas un pinche monstruo de ingeniería todos de hecho mierda habla pinche pelón ok no saben que atacó esa madre si van a regresar que no pueden saber que programas sorpresas y el thompson no lo decepcionará quién es thompson ese güey pinche rojo qué pedo no mames ese güey se va a morir en un ataque cardíaco serás a tu líder de escuad no haré más espacio para más sobrevivientes ok vamos a aventar un misil o algo así ok hay que hay que buscar en el titán por inteligencia y sobrevivientes o sea el titán me imagino que es el barco este no entonces vamos a tomar aquí 11 de la principal vamos a poner la escarache y de la secundaria vamos a poner la fama es porque porque yo lo efecto eche máscara de gas todo el listo negros go vamos a acabar con estos negros imagino que nos van a llevar en chopa hay el lancha llévenos en helicóptero negro huevo que tú de yo está irán dice que yo tome tome el tome la will vamos a tomar el will la llave negro prenda le hay que hacer efectos especiales ya que no perdé todavía ok basta el vato se van acá apuntando es igual que en la punta tal si vaya va a salir un pescado web está puteado esta pinche de la lancha si la acción a bien ya yo no recuerda para el tipo si era barrio la película barrio para el chico a bien los pescadillos hoy cabrón qué pedo con el pez de la walt a fac que no están viendo algo que se está hundiendo le hablan como ella, no como una cosa, sino como ella que loco, dice que le dé la vuelta tengo que entrar por ahí según yo, pero pinche cámara, a ver según yo, tenemos que entrar por aquí o no no, me la mamé, creo que por aquí no es a ver, vamos a ir dándole la vuelta me tengo que subir de alguna manera aquí, vean la pinche anclona, ay wey por acá aquí impresionante se ve esta chingadera por allá no que pedo con el humo no, se me hace que si era por ahí, no chinguen si no la da wewe es como que lugar abierto o sea, típico que hagamos una vuelta bien a lo pendejo ay negros apájense ¿no? sales yucky hay que ser aquí hay que decir Ahí está, como que se había pendejado, ¿no? Bueno, no todos los juegos son perfectos. Hay que buscar inteligencia aquí, sobrevivientes y la chingada. Quiero subir, negros. ¡Empúgenme! ¡Ay, las arrastradas! ¡Mirá! ¡Andale, wey! ¡Fuck you! Y el cambio de arma bien ágilmente. Esta tiene lucecita. Ya les alumbro, negros. No, está muy pinche... ...espantosa la luz esta. Ok, hay que ir al cuarto de no sé qué madre. ¿Dónde vamos, capi? Acá no hay nada. Ok, hay que localizar la escotilla G46. Bueno, no sé si es escotilla, pero es como que la cámara G46. A ver, esta, ¿no? G46. ¡Oh, aquí está! ¡A hueón! Es una pinche máquina para buscar cosas. ¡Abrele! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ese güey quiere... ...quiere que bucee... ¡Aaah! Ese pinche está bien pro para bucear. ¡No mames! Se vejía, ya estaba un pinche pro. Ok. ¡Ah, qué pacheco! ¡Órale, papá nadar! ¡Ay, tuvimos un sirenito! Ok. ¿Tú están de control? ¿A poco sí existían esas madres para bucear aquí? Yo creo que son de corto buceo, ¿no? Mira, ese güey va tirando flores para saber como que por dónde regresar. ¡Qué pacheco! Bueno, ahí vamos siguiendo a la Irish. A la Irish motherfucker. Mira, las caga, las caga las madres esas verdes. ¡Qué loco todo esto! Y luego con el frío que hace aquí en Monterrey, luego con un pinche jugo bajo el agua y que se ve que está helada. ¡No mames! ¡Me estoy congelando! ¡Ay, güey! Vamos a treparnos. ¿Qué pedo? Es que no me quiero salir. A ver, güey. ¿Qué quiere que le pique? Dice Space para subir. Ahí está. Ahí están negros, pero vengan, se están echando un chapuzón. ¡Mierda! ¡Este pedo se está hundiendo, negros! ¡Y survival! ¡Esto no es algo! Joder, tío. ¿Qué es el cuarto de los motores? No sé. Creo que el agua está reivindicando. el trabajo en gritos salí con la mamá y que también metieron a alguien mierda se va a hogar ese güey mi pedo hay que darle a esos güey esos güeyes ya sé qué pedo con ese pinche iris quiere rescatar a todo el mundo tranquilo negro a unos ni modo negros ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡No puedo morir así! ¡No puedo morir así! ¿Te vas a ahogar? ¡No! ¡No! ¡Joder! Bueno, ya se murieron. ¡Vámonos! Qué culés, ¿no? ¡Pero ni pedo! Ahí ves que simplemente no se puede... ¡Ay, güey! Ok, aquí está la inteligencia. Son los servidores. ¡Oh! ¡Qué brusco, papi! ¡Ah, güey! ¡Llegaron los pinche chinos! ¡Vale! ¡En tu señal, Rek! ¡Llegaron los pinche! ¡Llegaron los pinche! ¡Llegaron los pinche! ¡Llegaron los pinche! ¡Sáquenlos! ¡Mierdas! Pues es que aquí quedan la señal a estos güeyes. ¡Llegaron los pinche! ¡Llegaron los pinche! ¡No! ¡Otro muerto! ¡Ay, güey! ¡Ahora sí la se ponía! ¡A ver que no iba a disparar nada! ¡Oh! ¡Riata! Ok, hay otro güey Su pinche madre ¿Dónde va todo este? No Cúrate, cúrate No puedo agarrar esta arma Si ahí está Güey, una pinche ¿Qué es una escopeta? Ay, güey ¡A la madre! ¿Qué pedo con esto? ¡Aso! No, ese güey no lo puede matar Ahí tengo una granada, negro Cacha la granada ¿No hay granada? ¡Mierda! ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Oh, my God! ¡Ya! Ok, qué pedo Este ya se puso bien pinche intenso ¡A la madre! ¡Cuáles con Jet! ¡Qué pedo los atropelló ¿Y esos pobres minús? Ok O sea, por alguna escena de razón Siempre hay una cajita de estas aquí Vamos a poner La Scar Ok, está tan Dale, ataque en perros ¡A la puta madre, güey! ¡Me van a matar! ¡Uy! ¡Me están disparando! ¡Van a matar aquí! ¡Ah, shit! ¡Deme! ¡Qué pedo! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Pack you! ¡Ah! 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 ¡Protéganme! ¡Cúranme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Según llega ya! ¡Ah! ¡Se llega en mi cobertura! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo con esto! ¿Quién me está disparando? De 100 de vida ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Qué cosas tan... ¡Tan cosas, tío! ¡Ay! ¡El avión me va a atropellar! ¡A ver, güey! ¡Chingado está pasando aquí! ¡Carabina! Lo que voy a seguir es tus güeyes ¡Pinche squad! Es el que sabe qué pedo ¡Mierda! ¡Es que no hay manera! A ver, me... Me recuperé ¡No, nada! ¡Ah! ¡Ya voy a morir! ¡Ya voy a morir! ¡Oh, ya vi de dónde me están disparando! ¡Pues es que está cabrón cubrirte del mortero de un pinche barcón! ¡No, no! ¡Viene de allá! ¡What the fuck! ¡No, cúrate, cúrate! ¡Oh, mames! ¿Siempre disparan dos? ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Huevos, ese culero tiene que morir al huevo! ¡Fuck you! ¿Y ahora? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡La granada! ¡Oh, fuck! ¡La granada! ¡A la puta! ¡Ese güey no sé cómo lo maté! ¡Pero lo maté! ¡A la madre! ¡Qué está pasando con todo esto! ¡Qué locochón! ¿Y ahora? ¡Ah, no! ¡Esos güeyes son mis amigos! ¡Quítate, negra, la chenpaja! ¡Qué fuerte está este pedo! ¡Ay, güey! ¿Cómo me subo aquí? ¡A huevo, pincha Irish! ¡Ah, la madre! ¡Ese güey ni preguntó a manejar, eh! ¡Se ha dicho! ¡Ale, pinche lancha! ¡Ah, su madre! ¡Oigan, este pedo, este pedo sí está! ¡Está cool, eh! ¡Ahí voy! ¡Fucking aire! ¡Órale, putos! ¡Ándele, güey! ¡Qué sumada está ese güey de allá arriba! ¡Andaré! Típico que me autodisparo. ¡Párale, ese güey grandote! ¡Chingue su madre, quien sea! ¡No hay que haber un higa! ¡A la madre de esos güeyes! ¡Cómo aceleran tanto! ¡Imagínense si era de esa madre allá arriba! ¡Es imposible! ¡Ah, su madre! ¡Esperate, pinche lancha loca! ¡No menos! ¡Otra menos! ¡Una pinche máquina manejando esta lancha! ¡Lo tienen que aceptar! ¡Y acá viene otro güey! ¡Vaya, papá! ¡Gabum! ¡Ah, dang! ¡They're going to tear our white, motherfuckers! ¡Lle the hell out! ¡It's not over yet! ¡Ah, güey, wey! Sí no supe ni qué hice, pero... ¡Mira, está chingona! ¡No, está muy cerca! ¡Ah, fuck! ¡Fuck you! ¡Good shot! ¡No mames! ¡Estaba ahí enfrente! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen disparo, güey! ¡Está ahí al lado! ¡Buen disparo, güey! ¡Enemy helo! ¡Fuckers! ¡Enemy quién? ¡Típico, güey! ¡Ah, chilecoptero! ¡Fuck you! ¡Bájase las nalgas! ¡Ya está abierta la cubierta! ¡Pérense, se me está apurando toda esta mano! ¡Pérenme, piches negros! ¡Ay, se estrellaron al final! ¡Ah, qué pacheco llevará! ¡Nomás todavía ahí, güey! ¡Pá matar! ¡Échase, perros! ¡Vamos en el barco de los pinches chingises! ¡Ahí están todos, échenselos! ¡Bien fácil, no? ¡Indicándolos! ¡Vale, fuck you, fuck you todos! ¡Huevo, así se hace, perros! ¡Avanzando, avanzando! ¡Yo también! ¡El que está listo para echar un... ¡Pá mover! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, por gran brusca, chicas! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Apena de que se le había la cabecita al perro este! ¡Y que hay otro puto! ¡Ahí está, güey, pinche guys! ¡Fuck you! ¡Están todos en el barco! ¡Están tratando de matar a todos! ¡¿Dónde nos importa! ¡El hombre se fue silencio 10 minutos hace! ¡¿Qué? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Aquí vamos a matar? ¡Dónde está! ¡¿Qué es la gente que se importa? ¡El hombre y la mujer! ¡¿Qué hombre y la mujer? ¡El chino! ¡El chino está todo en el barco! ¡Ah! ¡Te alumbro negro, mira! ¡Ok, tenemos que ir al puente, dice! ¡Puente de mano, me imagino! ¡Ah, es por allá! ¡No tomen iniciativas! ¡Va a haber más pinches chinos locos! ¡O a los que saben que nos están atacando! ¡Y no madre las gráficas! ¡O sea, todo el pinche show que pasó ahorita en esta misión! ¡Fue un desmadre por todos lados! ¡Vaya, son helicópteros ni de pedo, vamos a poder contra ellos! ¡Ale pinche chopper culero! ¡Quítense, negros! ¡Tengo que ir acá! ¡Vamos a ver si con esto! ¡Y acá de esta madre necesitó el Stinger! ¡Ok! ¡Gaz de tu! ¡Esta madre! ¡Ok, esta madre igual! ¡Ah, su madre! ¡Con permiso! ¡Tranquilo, papi! ¡Esta madre! ¡Esta uno menos! ¡Ya me lo chingué! ¿Quieren otro helicóptero? ¡Ahí está! ¡Ya me lo chingué! ¡Y después ya te dicen! ¡Ah, buen tiro! ¡A la puta! ¡Vale, pues! ¡Vamos a limpiar el área! ¡Fuck yo todos! ¡Ya no hay nadie, aparentemente! ¡Esta madre! ¡Vale, perro! ¡Soy fucking Rambo! ¡Ah! ¡No, no, no soy Rambo! ¡A mí sí! ¡Yo sí me muero! ¡Ahora sí soy Rambo otra vez! ¡Fucking! ¡Ok, espérame! Y a ver si destruye el pinche helicóptero de allá Pero con la chanizada Que va entrando Ok, necesito un poco de ayuda Mi estimado squad Gracias Por no ayudarme, digo ¿Ya no hay nadie? Ok, ahora hay que seguirle por acá Déjenme cargo, negros ¡Ahí voy! O sea, tengo que hacer todo Tengo que matarlos Abrir las puertas Conducir la lancha ¡Qué huele de huevones! ¡Dale papá! ¡Pateale duro! ¡Dale papá! ¡No, me das pinches patadillas! Bueno, en algún momento ¡Ay, güey! Mira la pinche vieja Se los madrió ¡No mames! ¡Chúpamela nada más! ¡Chúpamela! 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 Ok, disculpen Vamos, mi estimado comandante O sea, ahora sí atacaron A toda la negrada ¡Mamá! Está sumando la cabeza Y no... ¡Ah, la puta! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¡Madre santa! Ok, esto sí es guerra Y no mamadas Otro menos ¡Ah, granada, 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 granada! ¡Ah, güey! ¡Pendejo el que no huya! ¡Ah, güey! ¿Por qué no se atacan? la falla es el que tiene que andar a cada pinche siena y recargo jolines tío jolines macho y ahora aquí que le dé una mano si no hay pedo pero que hoy y aquí que esta madre es por eso ok sino que tengo que desmadrar este a quien o para allá el pinche vigillo vale vigío pújale porque no voy a tener que tumbar helicópteros en alta hablando de esta jaja lo tiraron por wey está bien señor yo le dije que está muy rojo para este pedo que tengo que destruirlos antes de que bajen no pues nunca se murieron los weyes que quieren el helicóptero como aguantó putazos eh no me falta un wey vale es demasiado demasiado intensidad para una pinche campaña esto ok muerto hay otro wey donde está donde está sé que viene un helicóptero enemigo pero pues no ahí está a ver si es pinche misil un poco más fuerte a huevo ya se quedaron los weyes ahí carrying lo de esta mañana aquel ya no tiene nada ya no tiene madre para que se entiende no está vale pero mamá se quedó sin balas a su madre no quedan balas de nada por atrás también ojo esto se está poniendo un poco crucial este pez es demasiado rescatando al soldado Ryan vaya wey a ver déjame vamos a agarran creo que ya eran todos chequenle el aceite creo que se murió no, reviva abuelo no mame abuelo la derretición de boca a boca a ver abuelo oh si abuelo oh si su último palo antes de morir oh si abuelo no oh si abuelo hagan sacar las balas oh oh abuelo le hago un trabajo le hago un trabajo abuelo oh si abuelo usted me dice reviva ah abuelo 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 no ya listo mira como le dije el pantalón jaja rasgado a unos ahí déjenlo a unos pinche irish que me ves pues vete para arriba negro esos son mis órdenes a huevo ahora tengo las pinches órdenes otra vez no me tires para empezar pinche negro te voy a despedir primer orden va a ser azoten al negro por tirarme de la escalera que se crece que te crees negro ok bueno y ahora tengo que subir o que pedo mate bueno ya me encerran estos weiss oigan van a matar que tal si alguien entra si me quieren ayudaba digo digo ahí está ya tenemos el centro de control ay wey mira la vieja mira todo culo estaba escondida en el baño que pedo porque se metió hacia el baño ok yo quiero entrar al baño me estoy cagando me estoy cagando me estoy cagando pues que loca arrastra la campaña super super chingona a huevo ya me dieron los pinches poderes pedir a madera a todo mundo si señor bueno ahorita así que vamos a dejar este capítulo la campaña bastante largo pero pues el chiste es avanzar bastante acción bastante acción en el juego yo creo que bastante bastante chingón el battlefield así que bueno recita nos vemos